Otro tipo de relación transtextual es la hipertextualidad. Es mucho más común de lo que parece. Las relaciones hipertextuales son las que incluyen a un texto B, que es el que se llama hipertexto, y a un texto A, hipotexto, que es anterior, A, B, y del cual parte este último o se origina este último. ¿Cómo se origina? Se puede originar por una simple imitación de ese texto, por una transformación o por una parodia. Y el lugar que hoy en día está siendo muy enriquecido con textos de este tipo es TikTok. ¿Por qué? En muchos casos se trata de simples slip-sync y recreaciones de escenas. Acá tenemos una recreación de escena de los Simpsons. ¿Has pensado en competir? No tengo esa clase de músculos. ¿Podrías tenerlos si usaras esto? ¿Esteroides? Acá tenemos una recreación de la escena que les había indicado del dale que me cago quemando, pero con justamente ya una pequeña transformación que es agregarle el traspaso al supuesto español neutro. Apresúrate, esto arde. Te estoy filmando. ¿Debías capturar la imagen? ¡Recocho, Liz Marta! Acá tenemos una recreación. Es un dibujo que hizo mi hijo solo. Yo lo veo genial, el dibujo. Sobre la llamita que les mencioné más anteriormente de mi pan susuzum. Y acá tenemos una recreación que va un poquito más allá porque ya entiende de mi pan susuzum que es directamente pan. Es parecido a lo que hablábamos del reanálisis que se hizo en la lengua cuando se tomó el artículo al y se incorporó dentro de las palabras a las palabras que tienen origen árabe. Bueno, algo parecido. Es reanálisis, pero a nivel textual. Y todos conocemos esta publicidad que ha estado circulando en estos días. Y de esta publicidad se han hecho muchas parodias. Tengo una que hicieron muy, muy bien con una superproducción, Mis Sobrinas. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí adermicina. Me la recomendó Silvia que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, adermicina. Te cortaste, adermicina. Una cicatriz, adermicina. Tenés un granito, adermicina. Mis hijos se paspan, adermicina. Es mágica. Y se hicieron otras en las cuales en vez de adermicina se hizo la transformación y se colocó algún otro elemento que se considerara calmante. Uno es el aloe vera. Me la recomendó Silvia que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, aloe vera. Te cortaste, aloe vera. Una cicatriz, aloe vera. Tenés un granito, aloe vera. Mis hijos se paspan, aloe vera. Y otro, el vinito. Te quemás, un vinito. Te cortaste, un vinito. Una cicatriz, un vinito. Mis hijos se paspan, un vinito. Mientras tengan un vinito. Estoy tranquila. Y el último ejemplo que les traje de hipertextualidad es la imitación de un comercial hecho con bajo presupuesto como los que se hacían por ahí mucho antes, cuando no se tenían las posibilidades que se tienen ahora más a mano de todos. ¿Necesitas carne de primera calidad? Pasá por Carnicería a mano, Avellaneda y 25 de mayo. Otra relación que vamos a ver dentro de la transtextualidad es la architextualidad. Es la relación que emparenta textos en función de sus características comunes en géneros, subgéneros y clases de textos. Por ejemplo, la relación que guarda Finlandia de Hernán Kassiari con el archigénero narrativo y el subgénero narrativo cuento. Este cuento en particular se lo menciono porque lo tengo en el canal. Se lo voy a dejar ahora en una tarjetita arriba a la derecha para que los que quieran puedan escucharlo. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es el cuidado con el perro, el clásico cartel de aviso de cuidado con el perro. Eso es una especie de subgénero dentro del gran género cartelería. Sería cartel, flyers, se dicen hoy en día porque es lo que circula más en las redes. Pero bueno, dentro del género cartelería tenemos este de cuidado con el perro que tiene además chiste. Otro ejemplo puede ser la solicitada. Es un género que ya no está tal cual tan presente. Y también hubiera servido para hacer referencia a la metatextualidad si hubiéramos rastreado cuál era el texto al que esto está respondiendo, esa solicitada. Otro ejemplo de architextualidad es este que ven acá que es la diferencia entre dos géneros distintos. En sí este texto responde al género infografía y dentro de esta infografía se hace la diferencia entre dos géneros o dos subgéneros que serían ironía y sarcasmo. Esto se podría considerar una especie de infografía o bueno, es más material audiovisual. Esto sería ya historieta de Siri Liniers. Luego tenemos esto que sería el género meme, muy cercano a la historieta. Tienen relaciones más cercanas a la historieta y el meme. Entre sí que con la solicitada, por ejemplo. Y algo muy interesante de los memes que todos resaltamos y que guste o no, vale destacar, es la facilidad con la que pasa de mano en mano. El hecho de que no tienen dueño. Y bueno, a veces también su mordocidad porque los memes salen con los temas del momento. Y generalmente no pasan todo cuchillo. O sea, no son tan políticos. Y creo que eso es lo que los hizo tan virales y tan interesantes. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que es importante es que las relaciones textuales suelen aparecer juntas. No es que acá hay architextualidad, acá hay metatextualidad. Los textos a la vez tienen relaciones con otros textos porque es muy raro que no los mencionen o que no se hayan originado en otros textos. O que no estén comentando otros textos. Tienen relaciones con los paratextos. Es muy raro que no tengan ningún otro elemento que los acompañe. De hecho, es imposible porque ya la misma tipografía, el mismo fondo, los colores ya son paratexto. Y en el caso del habla más todavía porque tenemos tonalidades, gestos, bueno, muchísimo más elementos paralingüísticos. Y bueno, aparte de eso, tienen relaciones con otros textos que tienen ciertas características determinadas por determinadas comunidades discursivas. Que son cambiantes, pero que a la vez van estableciendo patrones y por lo tanto forman parte de distintos géneros y dentro de ellos en determinados subgéneros e incluso clases. Así que para ir cerrando traje algunos ejemplos donde se pueden analizar varias cuestiones. Bueno, uno de ellos es este video en el cual se está utilizando literalmente la voz de otra persona. Y a la vez se está haciendo mención a varias noticias. O sea, se está retomando la idea que han mencionado varias noticias de que se ha perdido o ha desaparecido la muñeca Anabel. Y a su vez está creando, uniendo esos dos textos muy distintos, uno que se toma literal y otro al que se da respuesta, en una creación que es la muñeca diciendo lo que dice Cabrivi. Yo soy bien callejera y yo nunca me lo he negado y todavía soy la misma. Tú, cara de guanábana, tú me mencionaste y hiciste cosas de mentiras de mí. Y acá tenemos algunas con los Simpsons, con unas frases que fueron muy famosas hace un tiempito, pero que creo que quedaron en el imaginario de los argentinos. Que es el sos boludo y no tenés huevos, que acá lo tienen puesto en una escena de los Simpsons. Y el quién te conoce papá, que son las del llamado atendedor de boludos. Para el que no lo conozca, lo puede googlear. Y otro más, que es que se cree esa boluda. Todos ellos generados a partir de la situación del llamado atiende boludos y las frases que quedaron para la historia. Y por último, acá tenemos una frase de Siodo. La generación de nuestros padres peores que nuestros abuelos nos engendró a nosotros, todavía más malvados y que pronto daremos una estirpia aún más viciosa. Y te va a pasar a ti que está retomando una misma idea que había sido dicha incluso antes de Siodo, pero que Siodo lo dice de esa manera. La está citando porque está con comillas y lo está ubicando dentro de una situación de los Simpsons muy similar, aunque en la que se utilizan otras palabras. Así que bueno, ahora ya han visto cómo estas relaciones se pueden distinguir analíticamente, pero a la vez están en todos los textos y de maneras muy intrincadas. Así que bueno, espero que haber arrojado un poco de luz y un poco de oscuridad a la vez sobre este tema. Y para terminar les propongo hacer el siguiente tema sobre, para cerrar el tema de la transtextualidad o para continuarlo, sobre la relación textual que hay entre la Aulolaria de Plauto y el Avaro de Moliere. Que son dos obras muy interesantes para los que lo hayan leído o para los que lo quieren ir leyendo, las pueden ir leyendo. Y les voy a hacer un video sobre el tema con un artículo que hice sobre el tema y para los que quieran directamente leer el artículo, me lo piden en los comentarios y se lo paso a través de alguna de las redes del canal, a través probablemente del Facebook del canal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y les pido que bueno, que si los entretuvo un poco el video, le den me gusta, lo compartan. Eso nos ayuda mucho a seguir preparando material y bueno, que dejen en sus comentarios todas las dudas, inquietudes que tengan sobre estos temas. Gracias por estar. Saludos para todos. Chau, chau. Chau.